Hoy les voy a compartir un airdrop que viene de parte de Binance. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, primero que nada, ¿qué es un airdrop? Un airdrop significa que, pues hay ciertas... Bueno, es como... Imagínense, como suministros de guerra, ¿no? Que caen en un paracaídas. O sea, de ahí es de donde viene el origen de esa palabra, que cae del aire. Pero en este mundo específico, pues se usa para describir eventos en los que al hacer ciertas actividades, pues te regalan monedas. Que, pues uno de esos airdrops que hubo en alguna ocasión fue el de Tron. También hubo con Bitcoin y sus hardforks que hubo. Hubo algunos. Y pues es dinero gratis, a fin de cuentas. Si quieres ser parte de ello, pues lo primero que tienes que hacer es crear tu cuenta de Binance. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción para que te unas. Y pues con eso apoyas bastante al canal. Y bueno, tenemos que... A ver qué es el anuncio en su idioma original. Que bueno, podría usar el traductor, pero... Pues la decida en español, porque sí es bastante asaltada, ¿no? Generalmente. Pero muchas veces me topo que se pierda el sentido al usar el traductor. Vamos a ver qué se ve. B. Binance, el airdrop de la cartera web 3. Agarra tu parte del millón de Polyedra Network Tokens. Este es un anuncio general. Productos y servicios referidos aquí podrían estar disponibles a tu región. Polyedra Network. Un airdrop de tokens de un millón. Periodo de actividad. Bueno, aquí aparece. El 6 de febrero. Hasta el 4 de marzo. Cómo participar. Y bueno, ya una vez que tienes tu cuenta, como lo vuelvo a mencionar. Que pues te dejo el enlace en la descripción. En la página de actividad, completa las siguientes misiones usando Binance Cartera 3, web 3, durante el periodo de actividad para calificar para una parte igual del respectivo tamaño del pool o de la recompensa. Transfieres cualquier monto de BNB o Binance Coin, Tether o Ethereum Tokens entre dos redes de ZK Bridge. Que bueno, para quien quiera saber más, aquí están los enlaces. Que este es de un pool. Si quieres participar en el otro, transfieres cualquier NFT en dos redes con ZK Bridge. Notas. Las carteras externas importadas de Binance Web 3 carteras no contarán hacia la misión de arriba, los requerimientos. Solo a las que están respaldadas y que son creadas en Binance Web 3 pueden participar en las misiones ya mencionadas. Los usuarios pueden tap, o sea, es tocar, verificar estatus de tarea, botón, en la página de actividad. Para checar si la misión fue completada exitosamente. Las recompensas para cada participante calificado. Tiene un tope de 100 poliedra Network Tokens por misión. Los usuarios pueden calificar y recibir máximo 200 al completar las misiones de arriba. El término total para esta actividad es inclusivo a todas las redes y tarifas que puedan incurrir durante la distribución de las recompensas. Agarra tu parte del millón del token de Poliedra Network. Y bueno, términos y condiciones. Bueno, guías y materiales relacionados. ¿Qué es Binance Web 3 cartera y cómo funciona? Voy a serles sincero. Es la primera vez que veo este concepto. Si alguien sabe, me encantaría que deje un enlace en la descripción. Igual si lo considero prudente, pues investigaré más a fondo de qué va esta cartera. El futuro de Web 3. Binance innovativa cartera MPC. Paso a paso guía de Binance cartera 3. Y bueno, lo del token. Terminos y condiciones. Estos términos y condiciones. Terminos de actividad. Gobierno tu participación en este Airdrop. La actividad al participar en esta actividad. Los usuarios están de acuerdo de esta actividad. Términos. Los siguientes adicionales términos. Binance. Términos y condiciones para el premio. Promociones. Y bueno. Los cuales están incorporados en referencia a estos términos y condiciones. En el caso de cualquier inconsistencia o conflicto entre estas actividades. Cualquier otro término incorporado de predicción de estas actividades. Deberían poder aleser. Seguido por los siguientes. En modo de que precedan. En el extenso de tal conflicto. Bueno. Son los usuarios de regiones calificadas. Los cuales pueden dar clic a este botón. Para determinar. Y que ahí se pues no your customer. Que te piden pues. Que des de alta información sobre tu identidad. Que yo lo hice hace bastante tiempo. Casi cuando abrí la cuenta. Y mantener una actividad en Binance. Mantente activo en Binance. Web3. Cartera. Debe ser elegible por cualquier recompensa. No sean distribuidos por usuarios que borren o desactiven sus carteras de Web3. Nuevos usuarios podrían dar clic aquí para registrar su cuenta de Binance y obtener bueno. Las recompensas del token. Se han llegado a los calificados participantes antes del 15 de junio del 2024. Los usuarios pueden ver el monto de recompensas. De que calificaron. En la parte de descubre. Drops son recompensas. Que bueno. Este es uno eh. Pero hay muchos airdrops de Binance. De hecho yo soy de gente. Que en ciertos países de Sudamérica. Viven exclusivamente de esto. Los airdrops. Detalles. Dentro de dos semanas. Binance después de que la actividad termine. Binance se reserva el derecho para descalificar los usuarios. Recompensa y legibilidad. Si la cuenta está envuelta en cualquier conducta deshonesta. Por ejemplo. Lavado de dinero. Cuentas con registros ilegales. Hacer tratos por sí solo. O manipulación de mercado. Binance se reserva el derecho en cualquier momento. En su sola y absoluta discreción. De determinar y o amendar. O variar estas actividades. Términos dentro de. Trevio notificación. Incluyendo pero no limitado a cancelar. Extender. Terminar o suspender esta actividad. Su elegibilidad de términos y criterio. La selección y número de ganadores. En el tiempo de cualquier acto que sea hecho. Todos los usuarios deben de estar. Atados para estos. Acuerdos. También puede haber discrepancias. En la versión que fue de trasladada. De su original artículo en inglés. Por favor referenciar esta original versión. Para la última o más adecuada información. Si justo lo que decía. Y bueno pues. Si desean participar ya se la saben. Es lo que tienen que hacer. Y bueno no me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro.